¿Qué es el tema de la canción? ¿Para dónde va la nota? Pero hasta ahora todo ha sido maravilloso, gracias a Dios. O sea, por parte de todos yo creo que sentimos que hay una evolución musical, que definitivamente estamos en... O sea, que hemos aprendido cosas nuevas, aprendido notas nuevas, melodías diferentes, escuchado música distinta a la que escuchábamos cuando estábamos en el grupo así, que nos veíamos 24 horas al día. Entonces eso también es muy bacano. Estamos experimentándolo ahora mismo, mejor dicho. Está bueno. Bueno, y de esas nuevas canciones, entre esas nuevas canciones está Dulce Misterio, que ha tenido una buena acogida dentro del público, a pesar de ser un sonido diferente al que pronto estamos acostumbrados de los de adentro. Entonces creo que es momento de escuchar. Claro, Dulce Misterio. Vamos a esa. Ayer te conocí y desde entonces hoy, un ser irracional, perdiendo la cabeza, poco a poco voy, y hoy la Marte se me ha vuelto un vicio más. ¡Ahora sin su amor! Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta abajo, llegaste hasta el fondo de mi corazón. Como un loco me has dejado Abismado y lejos de encontrarme sin tu amor Dulce misterio, adorarte es un misterio Me quedé con el recuerdo de tus besos y tu silencio Vamos a vernos, revolcarnos en el miedo Traspasamos un inverso, jugando al amor y la muerte Ayer me conocí y desde entonces soy Un solitario más Vagando por las calles de esta gran ciudad Tu ausencia me ha lanzado en espiral O hacia abajo, hacia abajo Llegaste hasta el fondo de mi corazón Como un loco me has dejado Abismado y lejos de encontrarme sin tu amor Dulce misterio, adorarte es un misterio Me quedé con el recuerdo de tus besos y tu silencio denso Vamos a vernos, revolcarnos en el miedo Traspasamos universos, jugando al amor y a la suerte muerte Del amor, el amor, el amor y la muerte Del amor, el amor, el amor y la muerte Del amor, el amor, el amor y la muerte No tengo como defenderme